chau amigos de youtube como están espero que muy bien mi nombre es Daniela y hoy nos encontramos en un maravilloso pueblo llamado Vigo Baro se encuentra a 45 kilómetros de la capital y su ruta es la SR5 Tiburtina el templo de San Giacomo este templo fue diseñado por Giovanni Antonio Orsini señor feudal de Vigo Baro el templo tiene forma octagonal y está ubicado frente a la iglesia de San Pietro bueno y ahora estamos en la parte de frente del pequeño templo que tiene 24 nichos con frontones, pináculos y pequeñas columnas en la parte superior se encendrece a Giovanni de Trau después de la muerte del arzobispo Giovanni el pequeño templo de San Giacomo quedó sin terminar por lo que no se permitió que los orsines fueran enterrados dentro del edificio E υbraleza con el lugar de su maravilloso en contra de su maravilloso no se pasea y se alicera tal Esta es la plaza principal del país con el tempietto de San Giacomo del Renacimiento construido de la familia Ursini. En la parte oposta está la iglesia, la iglesia principal del país. Y estos son los locales, bar, cafeterías y casitas. Esta es la plaza San Pedro. Y esta es nuestra familia. Nuestra familia. Con Karen, ¿no lo han buscado? Si trabajas se ha vuelto al templo. Estamos ya en el corazón del pueblo y vamos a construirlo. Aquí hay una fuente. Esta fuente fue construida en 1903. Esta fuente fue construida en 1903. Aquí se están refrescando un poco los chicos. Esta es parte de la iglesia. Vamos a ver qué hay. ¡Gracias! 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 Chicos, ¿cómo vamos? ¿Ah? Este edificio de aquí es la Municipalidad. ¿Ah? 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 ¿Qué parte más les gusta? ¿Ah? 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 ¿Qué��? Bueno llegamos chicos a la ermita de San Benedicto. vamos a entrar, vamos a entrar a conocer un poquito, dicen que es muy lindo ok, este es el ingreso este es el hermoso jardín de las ermitas y alrededor, como verán ustedes, está representado el viacrucis ahora me acerco un poco no, 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 no las ermitas de San Benedetto es un complejo de cuevas naturales y parcialmente artificiales tiene una red de túneles, antiguamente espejos de los acueductos romanos este lugar siempre se ha considerado un destino de reconocimiento espiritual y meditación estamos en las ermitas de San Benedetto cerca del río Añane aquí se descansó San Benedetto de camino desde Enorcha hasta Montegasino y aquí estamos en Vigovaro comenzamos la visita aquí estamos en Vigovaro con el piso de San Benedetto Música Aquí pasamos al bajo de la piedra. Música Esta es una gruta. Música Continuamos. Música La escalera donde no se puede subir pero... Música Me va directamente a la iglesia. Música Aquí están columnas y otras grutas. Mira que paisaje, como se va, como la estructura se va a estar bien en sintonía con el lugar natural. Música 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 También es un importante río que pasa también para Tivoli y su agua va a correr hasta el Tevere, el río que pasa en Roma. Subimos, nos vemos. Nosotros venimos desde ahí y ahora vamos acá. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Y aquí finalmente se va a mirar el río. ¡Suscríbete! El río Anien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!